Max TV Max TV Ya estamos al aire, muy buenas tardes, bienvenidos a este viernes espectacular Porque desde ya estamos celebrando a nuestra provincia queridísima Nuestra gran provincia del Guayas, 198 años de creación Fuerte el aplauso para nuestra gran provincia, uno de los pilares económicos del país La provincia del Guayas Y mañana, mañana a partir de las 6 de la tarde En la Concha Acústica de Parque Samanes Usted tiene una cita con Wilfrido Vargas, Jakey N. Maximan, Orquesta Guayacán Entre otros artistas, porque la gobernación del Guayas celebra a lo grande Así es, la gobernación le da un tributo a nuestra provincia del Guayas Con estos artistas internacionales Y ustedes no se pueden perder, ya mismo les vamos a mandar la promo Para que ustedes se enteren un poquito más de que se trata este gran evento Que es mañana a partir de las 6 de la tarde Así que tiene que ir temprano, si es que quieren disfrutar Así de cerquita a estos grandes artistas internacionales Que vienen a festejar nuestra provincia Hoy tenemos un programa interesante porque El lunes nos quedó pendiente El concierto de Nicky Jam aquí en Ecuador Tuvo dos o tres, algo así Pero nosotros estuvimos en el de las fiestas de San Borondón Que también estaba celebrando su cantonización El cantón San Borondón celebrando Y es parte de la provincia del Guayas Ahí vamos a ver Y también los ilegales que No pasan de moda para nada Hicieron brincar a la gente de una manera espectacular Con todos sus éxitos como que fueran tan Presentes, como que fueran tan nuevos Como en aquella época de los noventas Y se los ve súper bien a los muchachos También vamos a tener una nota De los 10 actores de Hollywood más ricos del mundo Ahí vamos a tener una escala Del menor al mayor Y por último, ustedes saben quién es Jaden Smith Jaden Smith Él es el hijo de William Smith Y les vamos a contar Gracias a nuestros corresponsales Por qué no lo quieren en Hollywood El papá es tremendamente querido Pero él no Todo esto lo vamos a tener ahora mismo Aquí en IMAX Por www.MAXTVOnline Música 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 Y tú en mi de a sentir Que es el suelo Te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar No te voy a negar No te lo voy a negar No te 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 voy a negar Es que yo sin ti, tú sin mí Ahí viendo a Nicky Jam lleno total El tipo se comportó súper bien Subió a gente al escenario Rió con ellos Los hizo bailar, los hizo concursar Una fiesta espectacular Qué tipazo que es Nicky Jam Y también estuvimos ahí mismo Con los ilegales Mira lo que pasó Míralos, míralos Míralos y ahora Ahora mismo por www.maxTVonline.com Estamos preparándote la nota Ya vienen los ilegales Ahí mismo en esa fiesta Donde estábamos celebrando La cantonización De San Borondón Estuvo espectacular eso de ahí Y ya estamos con la nota Ok, vamos a ver ¡Ilegales! ¿Qué es? ¡Sí! 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 Yo lo siento solo como un trueno Yo lo siento solo como un trueno ¡Ilegales! ¡Qué buenas canciones! Ellos también tienen su taqui, 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 taqui Quisieron brincar a la gente Súper, súper chévere, me encantó Yo también brinqué porque esa era mi época Allá en los 90 cuando escuchábamos y bailábamos Los Ilegales Muy bien los muchachos, ¿ah? Súper, súper bien Nosotros encantadísimos brincando Ahí, ilegales, ilegales, ilegales Y bien, eso es lo que vivimos La semana pasada Mañana vamos a estar en la farra Por la provincialización De Guayas Por las fiestas de la provincia del Guayas Y bueno, mañana, mañana Y el lunes van a tener esa nota Ahora, vámonos a bailar Reggaeton ¡Dale, George! ¡Júper, George! ¡Gracias! 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 ¡Nosotros somos rockeros! ¡Sí! Ahí estábamos rindiendo un pequeño tributo a Queen y a Freddie Mercury Una banda legendaria que merece todos los tributos del mundo Así es Bien, ahoravámonos con una nueva nota ¿Y por qué razón Hollywood no quiere al hijo de Will Smith ? Vamos a saber las razones, ahora mismo. El hijo de Will Smith se ha hecho famoso por no encajar en Hollywood. Estas son algunas razones de la difícil relación que lleva el cantante con la industria del entretenimiento. Hoy te presentamos 10 razones por las que Hollywood ya no contrata a Hadden Smith. Número 1. La película que hizo con Will Smith fue un desastre. Después de la tierra, la película que protagonizó con su padre fue un desastre en taquilla, logrando solo recaudar 60 millones de dólares de los 130 que costó hacerla. Número 2. En el año 2014, un grupo de hackers filtró ciertos correos privados de los más grandes ejecutivos de Hollywood. Uno de ellos, llamados Tom Rothman, enviaba un correo para que nadie contrate a Hadden, debido a las incoherencias que decía en sus entrevistas. Número 3. Dice frases filosóficas que lo hacen quedar como un raro. Hadden ha dicho cosas como, está comprobado que el tiempo pasa de manera distinta según donde estés en el universo. Un año puede durar un segundo, y tu vida puede durar 6 segundos. Número 4. A Hollywood no le gusta su actitud. Hadden una vez dijo, yo soy el futuro de la música, fotografía y el cine. Pero los críticos le dieron duro, cuestionaron su talento para la actuación. Número 5. Abandonó a Los Ángeles en malos términos. El actor se cansó de vivir en la cuna del éxito, y renegó diciendo que no existía nada bueno en esa ciudad, y nadie apoya a la juventud. Número 6. Netflix canceló su show de 190 millones de dólares. La serie Get Down fue cancelada por Netflix, debido a que no estaba teniendo la crítica esperada. No fue culpa de Hadden, pero sin duda alguna, esto no ayudó a su currículum como actor. Número 7. Su personaje de anime es el más odiado. Hadden presta su voz para dar vida a un personaje de anime. Desafortunadamente su personaje es arrogante, y es el más odiado entre los fans. Número 8. En el año 2017, Jaiden anunció que se dedicaría a hacer canciones K-pop, y dejó una preview de lo que sería su éxito. Sin embargo, hasta la fecha, nunca lo lanzó, dejando desilusionado a la prensa. Número 9. Los críticos piensan que Jaiden se ha dedicado a hablar sobre sus proyectos en la música, actuación, ecología, fotografía y modelaje, pero a ninguno realmente le dedica un esfuerzo significativo. Número 10. Y por último, luego de abandonar Los Ángeles, Jaiden se mudó a una mansión en Malibú, donde sus vecinos se quejaron de que el barrio había pasado de ser un lugar tranquilo a un lugar ruidoso donde se ven cosas raras, después de la llegada de Jaiden. Estas han sido las 10 razones por las que Hollywood... 10 razones contundentes por las cuales Hollywood no quiere a Jaiden Smith. Todavía es un muchacho joven y puede recapacitar. Esperemos, esperemos. Vamos a darle algo de tiempo, esperemos. Bien, vámonos con otro bloque musical y aquí tenemos un estreno en IMAX. Jennifer López, la espectacular Jennifer López que a sus 50 años tiene un cuerpazo. ¡Wow! Y esta vez hace featuring con Bad Bunny. Vamos a ver esa fórmula. Baby, no te hagas, sé que te guste, te guste, me miraste y te busqué. Pero dime qué más, tú hablas mucho y no haces nada. Baby, no te hagas, sé que te guste, te guste, yeah. Me miraste y te guste, pero dime qué más, tú hablas mucho y no haces nada. Yeah, yeah, yeah. Dime dónde y yo le llego. Pido lo que quiera, baby, a ti no te lo niego, no. De mí un par de fotos, que yo no las riego. Soy mi novia por hoy, que yo no te las pego. Tú tienes un tesoro, debajo del zipper. Me tienes que loco, baby, dame el bíbel. Fuimos pa' el strip club, a gastar el ticket. De ti se enamoraron hasta la stripper. Sé que te gusta mi forma de vestir. Si pruebas tú, voy a querer repetir. Que te quiero ver, no te voy a mentir. Dime si eres chappy, que estoy puesto pa' invertir. Soy un bellaco, no te voy a engañar. La hecha afuera, no quiero preñar. No me veas hiki y me ven a aruñar. Que después mami me va a regañar. Baby, no te hagas, sé que te guste, te guste. Me miraste y te busqué. Pero dime qué más. Tú hablas mucho y no haces na'. Baby, no te hagas, sé que te guste, te guste. Me miraste y te busqué. Pero dime qué más. Tú hablas mucho y no haces na'. Oh, baby, tú piensas que es así, que me va a engañar. Eso que dices ya lo he escuchado. Y es que tú también eres igual. Deja ya de hablar. No quiero que seas otro con el mismo cuento. Todos siempre creen que son expertos. Vamos a ver si lo que dices es cierto. Si te digo que hay muchos que hablan y me lo disfrutan. Se creen que son muy machos y no duran ni dos minutos. Quiero que tú me enseñes what you can do with my body. Y si te me subes encima, cuánto duras sin que pares. Hey, boy. Dale, tírala. Que tú puedes ser best money. But I'm Jenny from now. You know my name. Baby, no te hagas, sé que te guste, te guste. Me miraste y te busqué. Pero dime qué más. Tú hablas mucho y no haces na'. Baby, no te hagas, sé que te guste, te guste. Me miraste y te busqué. Pero dime qué más. Tú hablas mucho y no haces na'. Ah, mad money. J.Lo. J.Lo. fórmula Bad Bunny con JLo espectacular yo no no todavía no mi mente no no se adapta a ese a lo que está sucediendo tan lejos en tanto en tan poco tiempo Bad Bunny y haber llegado allá donde Jennifer López nos pegamos un tiro donde escuchamos que JLo tiene algo con Bad Bunny pero bien muy bien por Bad Bunny espectacular bien muy bien ok ahora nos vamos con la última nota de este viernes y ya saben mañana a celebrar los 198 años de la provincia del Guayas wow mañana tenemos fiesta 18 horas vamos a ver un ratito la promo la tenemos por ahí ok mañana en la concha acústica no te lo puedes perder va a estar Wilfrido Vargas, Jakey en el máximo, Orquesta Guayacán y otros artistas estaremos ahí también haciendo la cobertura para que tú no te pierdas de nada vamos a ver vamos a ver la gobernación del Guayas te invita a un show con artistas internacionales para disfrutar de principio a fin desde República Dominicana, Wilfrido Vargas Wilfrido Vargas desde Colombia, Guayacán Orquesta Guayacán Orquesta J. Keen and Maximan y muchos artistas invitados este sábado 10 de noviembre desde las 18 horas en la concha acústica del Parque Samanes conoce tu provincia, conoce el Guayas en estos 198 años de creación el gobierno bien ya lo sabes 198 años de creación de la provincia del Guayas mañana la vamos a festejar a lo grande en la concha acústica con todos esos artistas espectaculares vámonos a la última nota del día de hoy y conmigo nos vemos el día lunes este fin de semana vamos a trabajar para ustedes en el mejor entretenimiento al máximo esto es IMAX por www.max.tv online y su servidor Lord Navas 8 actores más ricos del mundo número 8 Sylvester Stallone este fuerte y rudo hombre popularmente conocido por protagonizar películas como Rocky y Rambo tiene una fortuna estimada nada más y nada menos que en 275 millones de dólares tan solo en la primera parte de Rocky se reportó que ganó 15 millones de dólares mientras que la secuela Rocky 2, de la cual también es director se convirtió en un éxito rotundo logrando recaudar 220 millones de dólares en taquilla y aunque claro que no todo fue para él seguramente sí se llevó su buena tajada ahora súmale todo lo que generó con Rambo y sus otras tantas películas número 7 Johnny Depp nuestro querido capitán Jack Sparrow tiene un patrimonio de alrededor de 350 millones de dólares además de haber sido ganador al premio Guinness del 2012 como el actor mejor pagado de ese año pues la cinta de piratas del Caribe en mareas misteriosas le dejó la nada despreciable cantidad de 55 millones de dólares cabe destacar que varios medios aseguran que en sus últimas películas el afamado actor no acepta menos de 20 millones por cada cinta en la que participa será número 6 Bill Cosby el comediante, actor, autor y cantante estadounidense actualmente no solo es reconocido por sus películas y programas de televisión como The Cosby Show y The Meteor Man sino también por haber protagonizado uno de los escándalos más sonados luego de que en el 2015 una mujer lo denunciara por violación y agresión sexual a pesar de ello su fortuna de 400 millones de dólares sigue intacta pues tan solo por su programa de televisión recibió la jugosa cantidad de 333 millones de dólares número 5 Mel Gibson Internacionalmente conocido por su excelente trabajo como actor director y productor de cine Mel Gibson tiene una cuenta de banco de 425 millones de dólares además posee uno de los jets privados más largos y versátiles del mercado con un valor de 40 millones de dólares cabe destacar que gran parte de su fortuna se la debe a su controversial película La Pasión de Cristo misma que él financió en su totalidad con un costo de 45 millones de dólares pero a la cual le sacó una ganancia final de 300 millones para él solito pues increíblemente esa exitosa cinta generó cerca de 600 millones de dólares en taquilla ¿Qué tal? Número 4 Tyler Perry En el 2011 Forbes nombró el hombre mejor pagado en entretenimiento gracias a sus obras escritas y películas producidas diversas fuentes evalúan que su patrimonio neto es de 450 millones de dólares aunque no lo creas la serie House of Fame lo hizo ganar la humilde cantidad de 200 millones de dólares sin duda alguna uno de los actores de descendencia afroamericana más poderosos de Hollywood Número 3 Tom Cruise Indiscutiblemente una de las figuras más famosas en las películas de acción de Hollywood saltó a la fama desde que protagonizó Misión Imposible cinta por la que le pagaron 25 millones de dólares actualmente es poseedor de una fortuna de 480 millones de dólares Número 2 Shagrug Khan es el único actor de la India en esta lista y además de ser un actor de renombre también es productor empresario economista y un altruista de primera algo que le ha permitido ganarse el cariño del mundo entero pero ¿y de cuánto crees que es su fortuna? 600 millones de dólares este hombre es el dueño del 26% de las acciones en la compañía multinacional Kidsania con sede en México la cual se enfoca al entretenimiento educativo para niños además cuenta con activos en bienes raíces en residencias de Londres y Dubái Número 1 Jerry Seinfeld el famosísimo comediante y actor estadounidense mejor conocido por su legendaria serie Seinfeld no solo posee el don de la comedia sino también de la fortuna pues para sorpresa de muchos se encuentra encabezando esta lista tras contar con la tremenda cantidad de 870 millones de dólares le pagaban la impresionante cantidad de un millón de dólares por episodio además apenas el año pasado vendió 15 de los 16 lucosos carros Porsche que tenía de colección los cuales estaban valorados en 22 millones de dólares cada uno Soy Víctor González ¡Gracias!